¿Aló, mi amor? Hola, Fer. Mi amor, solamente te llamaba para desearte buenas noches y para decirte que te amo mucho. Yo también a ti. Mike, te siento un poco apagado. ¿Te desperté? Sí, discúlpame, estoy medio dormido, estoy hecho un zombi. Ay, mi amor, discúlpame. No, no, Fer, tú... Tú no tienes que pedirme disculpas a mí. ¿Te dejo para que duermas ya? Está bien. Te mando un millón de besos. Yo también a ti. Nos vemos mañana, ¿ya? Nos vemos. Soy de lo peor. Ay, pobrecito, lo desperté. Bueno, ojalá que soñe conmigo. No. 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 Gracias por ver el video. ¿Qué haces? Me ha salido un afta en la boca y me está incomodando. Ay amor, échate algo. ¡Sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¿No te da gusto verme tan temprano? Sí, claro. ¿Vamos a la oficina? Claro mi amor, pero antes quiero pasar por la imprenta para mandar a hacer las partes de una vez. Mi amor, ¿qué pasa? Es que no quiero llegar tarde a la oficina. Ay, pero es un ratito nomás. Mira, vamos, elegimos el diseño y ya. Yo ya tengo escrito lo que tiene que decir. Es al toque. Bueno, si es así, ya. Muy bien, vámonos de una vez. Mi amor, ¿en qué piensas? Andrea, te estoy hablando. ¿Se puede saber en qué estás pensando? ¿Yo? Bueno, no. Entonces, ¿por qué no me contestas cuando te hablo? Ah, es que estoy... No, sí estoy pensando. Tengo un montón de trabajo por hacer. Un montón. Se me ha acumulado. Pienso... Pienso... Pienso que... Que tengo un montón de trabajo acumulado y... Tengo muchas cosas que hacer. Bueno, eso. Vámonos de una vez, mi amor. Va a ser el tiempo para todo. Ven. Sí, claro. Vamos, vamos. Mi amor, este está hermoso. Mira, se ve bien elegante. Me encanta. ¿Te gusta? Sí. Claro, está lindo. Sí, está bien bonito. ¿Para cuándo van a estar listos, reina? Para el lunes. Ah, perfecto. Muchas gracias. De nada. Permiso. Mi amor, hace rato que te noto raro. ¿Te pasa algo? No sé si debamos casarnos. No sé si debamos casarnos. No sé si debamos casarnos. No sé si debamos casarnos.